... Lo siguiente. Como les decía, las actas procesadas hoy en la mañana era 29%, significa que procesamos 10.732 actas que equivalen al 29%. Este 29% está relacionado con las 36.740 actas que estaban en consulta. Y este 17% representa también de esas 36.740. Y este 11% son actas observadas. 17.488 y 11.723 suman las 29 actas procesadas. Esto es lo que ya tenemos procesado a las 7 de la mañana. A este momento tenemos nosotros ya procesadas 14.839 actas que representan el 40%, 40.389 de 36.740 actas que están en consulta. Las actas contabilizadas, o sea, que no tienen error, suman 24.012. Y las actas que son observadas suman 16%, que equivalen a 6.017 actas que dan al jurado nacional, al jurado electoral especial. ¿Bien? Entonces quería que esto quede meridianamente claro. Por favor, actas procesadas son las que ingresan a los 16 centros de cómputo y de ellas salen actas contabilizadas y actas observadas. Este lenguaje de presentación ha sido un lenguaje de siempre que ha presentado la Oficina de Procesos Electorales. Ahora vamos a mostrar el detalle del 40% de actas procesadas en las cuales las contabilizadas son las que se muestran aquí. Voto por el sí. Sí. Voto por el no. 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 Y total de votos escrutados. Total de votos contabilizados. Como pueden ver ustedes, estas son las... Estas cifras no van a modificar. Siguiente, por favor. igual voto por el sí cantidad de votos por el no votos en blanco votos nulos y por el mismo total de votos tercer cuadro por favor de la misma manera voto por el sí voto por el no y los blancos y los nulos ya ustedes podrán sacar los porcentajes que correspondan en función al total de votos último cuadro por favor bien en esta lista ya mostramos las 40 autoridades el total de las 40 autoridades que están sometidas a consulta tienen ustedes la cifra en este momento esa cifra va a ser alcanzadas a todos ustedes del total de votos al 40% del total de las autoridades bien voy a mostrarles esa información en la página web procesadas al 40% y las actas contabilizadas están aquí ya pueden ir a la página web y encontrar los votos por el sí por el no en blanco nulos y el total de votos puede bajar ya tiene las 40 autoridades bien y le voy a dar un dato distrital de Pucuzano porque también estaba en consulta en este caso las actas contabilizadas 42 al 100% el resultado de los votos por el sí resultado por el voto por el no y el total de votos estas actas sí son al 100% estos resultados de todas las autoridades sometidas a consulta información que se encuentra en la página web de la OPE que es www.ompe.gov.pe señores muchas gracias por la paciencia que tienen ustedes al final del día de hoy estaremos dando otro avance y muchos de ustedes seguramente dirán por qué no demoramos como antes le explicaba esto tiene un proceso de gestión de calidad y hacemos doble digitación y una digitalización de las actas que digamos tiene un efecto total de transparencia y de seguridad muchas gracias bien Ana fue lo que acaba de declarar el economista Mariano Cucho jefe de la OMP luego presentando información al 40.389% de las actas procesadas la tendencia se mantiene Ana el total de votos que viene obteniendo el alcaldesa Susana Villarán por el sí es 577.767% mientras que por el no 615.602% la misma tendencia también se mantiene para el caso de los regidores la mayoría de regidores de fuerza social continúan siendo revocados como por ejemplo Eduardo Ariel Segarra Méndez por el sí a la revocatoria de Eduardo Segarra Méndez han votado 563.698% mientras que por el no se indica 556.658% las diferencias son mínimas pero aún se mantiene esta tendencia en el caso de Marisa Glave también por el sí 562.131 votos y 554.290 votos por el no en el caso por ejemplo de los regidores de los regidores del PPC del PPC miembros también del Consejo Metropolitano por ejemplo en el de Jaime Salinas López por el sí obtiene 519.437 votos mientras que por el no 528.311 es decir en el caso de Jaime Salinas López Torres la tendencia es mayoritaria por el no resultados muy cerrados pero el no todavía está superando en cifras al sí para el caso del regidor Jaime Salinas igual sucede con el hijo del exalcalde de Lima Luis Castañeda Locio Luis Manuel Castañeda Pardo obtiene por el sí 553.481 votos mientras que por el no 492.673 continúa esta tendencia también para en el caso del hijo del exalcalde Luis Castañeda Locio que mayoritariamente se está la población ha decidido revocar だ vamos a ver